Este centro de exposiciones y actividades culturales, dedicado principalmente al fenómeno urbano y a las ciudades, es además un magnífico ejemplo de restauración arquitectónica. Por aquí giró el autobús hace un rato, cuando vinimos para la línea roja, para entrar a Plaza Catalunia. Parada Magda CCCB Estos son los cubos de la basura, azul, verde, amarillo, gris y marrón a la izquierda. Acá por el Comínio Sous, ¿no? Acá sí. ¿Tienes que comían galletas de vacío? Acá sí, acá sí. Tal vez porque eran galletas, no lo sé. Aquí se va a subir. Aquí no lo sabe. Aquí en la Chinita, ¿no? La Comínio Sous. Sí, ahí está. Dale, ¿no? Pues ya sabes, habrán subido, tenéis escondido. Es escondido lógico. Acá ahí todo lo debo y se volví a estar bien normal. Mi madre está ahí adelante, del bus turístico. Miren cuántos adornos hay. Ay, qué lástima que no es de noche y no se logra ver. No es de noche. Este es el Trianglan. Al Triangla se pronuncia en catalán. Es un centro comercial en forma de triángulo. La madre está ahí. La podemos ver en el espejo. Está comiendo una hamburguesa que le compré. Para matar el hambre hasta que nos bajemos a comer en alguna parada. Estamos en la calle Pelayo, la avenida Pelayo. Aquí hay muchas tiendas comerciales. Está comiendo ahí. Está bien. ¿Amar? Sí, claro. ¿Vale? 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 En el momento que tienes hambre me avisas y buscamos, bueno, no en cualquier parada, dependiendo de una parada donde haya negocios, nos paramos a comer. Ahora estamos haciendo la línea azul, que es esta. Estamos en un bus igual que este. El famoso corte inglés que se escucha en la canción de la Macarena, que es este, es el corte inglés. Arriba hay una terraza y se puede tomar un café ahí arriba. Grandísimo. La próxima parada es también punto de correspondencia con la ruta roja o sur, que le llevará a Montjuic, el puerto y todo el frente marítimo. Y aquí salen los aerobús al aeropuerto. Parada, Plaza de Cataluña. Muchas gracias por utilizar el Barcelona Bus Touristic. Le deseamos que disfrute de su estancia en nuestra ciudad.